Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, este 28 de abril, el Magisterio colombiano participará en el paro nacional convocado por el Comité Nacional, integrado por las centrales obreras, movimientos sociales y movimientos alternativos, donde hace parte la Federación Colombiana de Educadores FECODE, para rechazar contundentemente la tercera reforma tributaria de Iván Duque, con el disfrazado nombre de Agenda de Transformación Social Sostenible, nombre que tiene lógica mañada. Claro está, hay transformaciones sociales que provocan el aumento de desigualdades, la extrema pobreza, la exclusión, negación de derechos. Responde esta reforma a las exigencias de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Mundial, la OCDE, a donde ya este país está hipotecado y a las calificadoras de riesgo. La estrategia de manipulación mediática de este gobierno, con los congresistas afines al mismo, aplica lo que ha dicho Chomsky, es la de problema, reacción, solución. Crean la crisis para hacer aceptar como un mal necesario este tipo de medidas económicas y con algunas modificaciones a la propuesta inicial salir como los salvadores de la situación. Pretenden recaudar alrededor de 25 billones anuales, de los cuales el 40% aproximadamente procedería del recaudo por IVA y un 60% de impuestos a los colombianos de clases medias y sectores populares. Impuesto a la renta, impuesto verde, sobre tasas, impuesto a los servicios públicos. Esta nefasta e inequitativa reforma se presenta de manera inoportuna en el peor momento de la economía y sanidad del pueblo colombiano. Es un ataque directo a las clases medias y bajas del país y deja intactas las exenciones a sectores y actividades de grandes empresas multinacionales que ya suman más del 9% del PIB, equivale a unos 92 billones de pesos. Ejemplo de ello, las utilidades bancarias, las bebidas azucaradas, la megaminería, los bienes de capital e hidrocarburos. Pero además, el Magisterio exige el cumplimiento pleno de los acuerdos pactados por el Gobierno Nacional y FECODE en el año 2019 e iniciación de la negociación del pliego radicado el 26 de febrero del año en curso. Pero también exigimos la convocatoria inmediata de los cursos de formación para los 8 mil docentes que participaron en la SDF y exigimos su pronta convocatoria. De igual manera, exigimos un servicio de salud digno para el Magisterio y todos sus familiares. Es por ello que la Junta Directiva del Cesar hace un llamado al Magisterio del Cesar y de Valledupar a participar en el Paro Nacional del 28 de abril de manera organizada, pacífica y guardando todas las medidas de bioseguridad en las actividades que desarrollaremos en Valledupar partirá la caravana y marcha a partir de las 8 de la mañana desde la plazoleta del Sena Las Flores. De igual manera, se harán caravanas y plantones en diferentes puntos de los municipios del Departamento del Cesar. Todos este 28 de abril exigir el rechazo a la nefasta reforma tributaria del gobierno Iván Duque y exigir la convocatoria de ascenso para los maestros del decreto ley 1278. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Paro Nacional Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque Es el momento de parar Este 28 de abril En toda Colombia Paro Nacional Mayores informes www.cud.org.co Invitan Cud Cesar y Comité Departamental de Paro Paro Nacional Es el momento de parar En toda Colombia Paro Nacional Aducesar Vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Buenos días a todos y todas a los trabajadores a las trabajadoras a los educadores educadoras y comunidad del Cesar un fraterno saludo La Central Unitaria de Trabajadores ha venido organizando y preparando las condiciones para que este 28 de abril todo salga como está planificado para que la población colombiana le diga no a la reforma tributaria y en términos generales al paquetazo que el gobierno nacional ha venido presentando al Congreso de la República como es además lo que llamamos nosotros la reforma a la salud eso ha llevado que el pueblo colombiano despierte y se dé cuenta de la calidad de la catadura de este gobierno neoliberal y autoritario de tal manera que los sectores han venido rechazando la reforma tributaria que atenta contra el bolsillo de los colombianos y colombianas especialmente de la clase media y de la clase popular de manera que entonces los trabajadores y trabajadoras tenemos que hacer conciencia y ser en este caso pedagógico con la población en el sentido de plantearle que no es cierto que esta reforma tributaria vaya a favorecer a aquellos que tienen subsidios y que si la reforma no pasa según el gobierno estos subsidios van a desaparecer esa es una forma de vender y de atraer a la población popular para que apoye esta nefasta reforma que indiscutiblemente va en contra de la población de manera que le estamos invitando muy fraternamente a la población para que nos hagamos sentir de diferentes maneras este 28 de abril a través de la movilización directa a través de caravanas a través de las redes sociales a través de la denuncia a aquellos parlamentarios que vienen apoyando este tipo de iniciativa al igual que la reforma en la salud de tal manera que la central unitaria de trabajadores el comité de paro a nivel nacional al igual que las centrales obreras en términos generales convocamos a la población a que este 28 de abril nos acompañen en cada una de las actividades que vamos a desarrollar contra este paquetazo del gobierno nacional en segundo lugar le informamos a los trabajadores del estado que aún no se ha empezado la negociación con el gobierno nacional en cuanto a se ha hecho de la vista gorda frente a las dificultades que hay para que las mesas de negociación comiencen de una vez por todas por eso desde estos espacios le estamos diciendo al gobierno nacional que convoque de una vez por todas a las mesas de negociación para que se inicie el pliego la negociación de pliego de los estatales y con ellos se defina incluso el salario de los trabajadores estatales que dependen de esta negociación por eso informamos a los trabajadores estatales a los educadores y educadoras que aún no se ha dado el incremento dos mil dos mil veintiuno porque hay problemas en el inicio de las negociaciones estatales por otro lado convocamos a la población a que una vez por todas también le juguemos a la unidad necesitamos que la única forma de derrotar este régimen autoritario y el neoliberalismo a nivel internacional y nacional es a través de la unidad de los sectores progresistas no hay otra vía definitivamente nosotros que hemos participado y estamos participando en lo que hemos llamado el pacto histórico que es un pacto de la ciudadanía es un pacto un pacto con la gente es un pacto que puede conllevar y efectivamente conlleva a que seamos incluyentes que permitamos que en Colombia haya definitivamente un cambio no que logremos migaja sino realmente que en Colombia se dé al fin el cambio que requerimos por eso a los sectores a los otros sectores de la alianza de la esperanza también le hacemos el llamado para que hagamos un par en el camino y logremos la unidad que es la que definitivamente va a salvar a este pueblo Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial un compartido saludo a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar les habla Gustavo Alfonso Palacio presidente de la subdirectiva del municipio del Paso en esta oportunidad felicitar a aquellos maestros que día a día vivimos haciendo grandes esfuerzos por sacar en adelante nuestra educación en donde nos ha tocado difícil en este tema de pandemia en donde nos ha tocado reinventarnos pero haciendo nuestro trabajo con amor con sacrificio a pesar de todas las persecuciones que tienen algunos sectores políticos en Colombia compañero maestro nuestro pliego de petición radicado el 26 de febrero todavía lo tiene el ministerio en el escritorio no les ha dado la gana compañero de invitar a FECODE a concertar y a analizar las exigencias que los maestros de Colombia y que el pueblo colombiano tiene radicado en dicho pliego una de las exigencias fundamentales es la reforma al sistema general de participación todos sabemos de que quedaron implícitos en los acuerdos desde el 2019 y que lo interesante o lo importante es que haya un incremento en salud un incremento en educación en sanamiento básico que cita una verdadera inversión de recursos por parte del estado a nuestras instituciones educativas que están cayéndose a pedazos que no tienen hoy ni sistema de seguridad ni vigilantes ni secretarias ni aseadoras porque al gobierno le da lo mismo en qué condiciones se encuentran en infraestructura pero si nos viven exigiendo a diario a través de las secretarías de educación a través de los rectores que son nuestros amigos que apreciamos la pelotita para que retornemos a una presencialidad a una alternancia pero en donde no existen las condiciones para hacer un excelente trabajo compañero maestro nosotros no podemos hacerle el favor al gobierno nacional el gobierno tiene que cumplir y se los hemos dicho pero son tan arrogantes y son tan arbitrarios que no les da la gana de reunirse con nuestra federación a analizar o a encontrar puntos equidistantes que permita ir solucionando de alguna manera la problemática la crisis de la pandemia compañero ha sido la barrera para poder tener acceso a muchas situaciones a la salud hoy las citas especializadas están represadas compañero no se les está pagando a la farmacia las farmacias manifiestan y con razón que no pueden seguir suministrando el medicamento porque tienen cuatro, cinco y hasta seis meses de no entra no hay citas odontológicas las citas de control también están paralizadas eso entre muchas cosas que día a día nosotros estamos viviendo y nos parece una injusticia por parte de FOMAC por parte de SEMA por parte de María Auxiliadora la antigua preventiva y tenemos que salir a luchar y exigir el respeto a esos derechos que no son de ninguna manera regalados compañero entonces la pandemia ha sido la excusa para ello colocar una cortina de humo y no permitir de que a los maestros y a sus beneficiarios se les preste un excelente o un buen servicio de salud compañero en el congreso está rodando por parte del gobierno nacional una andanada de decretos que lo que pretenden es atacar es desmejorar las condiciones del magisterio como es posible que tengamos proyectos de educación en casa aprovechando la tema de la pandemia en donde no se vincula maestro en donde no se invierte a las instituciones educativas y en donde se pretende que el padre de familia con un tutor eduque al hijo hoy nosotros no estamos en las aulas de clases presencialmente porque el gobierno incumple pero nosotros con el amor hacemos nuestro trabajo desde aquí lo que sucede es que el gobierno no le ha restado importancia a las inversiones para conectividad de los mismos estudiantes para la dotación de elementos tecnológicos todo todo esto mi querido maestro nos conlleva a exaltarnos y a lanzar una voz de protesta la más infamia la más grande infamia que tiene el gobierno es una reforma tributaria que choca y que arrasa con el pueblo los estratos 0, 1, 2 la clase media se va a ver en una crisis en un país en donde el hambre es constante en donde tenemos sectores en donde la gente no tiene la posibilidad de mantener adecuadamente a su familia en uno de los apartes indicamos que el gobierno de Duque además formula una lesiva reforma tributaria con una mayor imposición de las restas del trabajo grabar los salarios a partir del 2022 superiores a 2 millones 400 y a partir del 2023 los salarios superiores a 1.697 van a estar grabados con un impuesto compañero esto choca directamente al magisterio por tal razón invitamos a todos los maestros y maestras de Colombia a participar activamente de los plantones que vamos a realizar en cada uno de los municipios eso sí con responsabilidad con su tapabocas con alcohol con los elementos de bioseguridad con distanciamiento para que nosotros podamos protestar y manifestarle al gobierno de Duque además de todos los entes trabajadores toda la clase obrera de que estamos en contra de esa reforma tributaria no podemos permitir de que esto pase tenemos que focalizar quienes son compañeros esos senadores esos congresistas que votan a favor de esa reforma tributaria ellos regresarán tenemos que ser cuidadosos nosotros debemos elegir personas que hagan parte de nuestras agremiaciones que nos defiendan que luchen de la mano a mano con nosotros para poder salir adelante a mí no me queda más que dar las gracias por este espacio que me permiten y recordarle que el magisterio debe estar unido compañeros los derechos no se bendigan a los maestros hay que respetarlos pero somos nosotros los que tenemos que dar un paso adelante este 28 los maestros que podamos con la medida de bioseguridad salgamos a hacer los plantones vamos a hacer las protestas participemos activamente compañeros pero no permitamos que el gobierno arrase con lo nuestro los derechos no se mendigan paro nacional por vida paz democracia y contra el nuevo paquetazo de duque es el momento de parar este 28 de abril en toda Colombia paro nacional mayores informes www.cud.org.co invitan CUD Cesar y Comité Departamental de Paro paro nacional es el momento de parar en toda Colombia paro nacional Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de la Asociación Gracias por ver el video.